Juan Carlos Juan Carlos Ojitos en camino Abrazo mi destino Y un sabor de inocencia En penuria me invita a querer Airecito que ansioso viviré En buca suena grande Con simpática querencia Al son de un largo viaje Le tocó y me deshago En este caso el refugio humanitario Empezó y nos declaramos el refugio humanitario El día 10 de febrero del 2018 Donde lo primero que se hace en un refugio humanitario Es establecer unas reglas Que nos permitan la convivencia Que nos permitan manejar Un buen nivel de disciplina Para que funcione Y tenga Un nivel Importante en el desarrollo De cada una de las actividades Aquí nos levantamos A las 5 y media de la mañana De 6 a 7 Tenemos actividad De aseo general en el lugar De 7 a 8 Es la hora del desayuno De 8 a 12 Son actividades Que se proyecten En el marco De las proyecciones Que se hacen acá En el refugio humanitario Actividades políticas Actividades también De trabajo logístico De 12 a 2 Es la hora del almuerzo De 2 a 4 Nuevamente Actividades En algunos momentos Políticas Talleres De formación política Ideológica Y de igual manera Trabajo logístico Si es necesario De 4 a 5 También tenemos La hora del baño La hora de la lavada Y de 5 a 6 Tenemos comida Para todo el personal De 6 a 7 Tenemos reunión Para planificar Y evaluar Toda la jornada del día Y la proyección Del día siguiente Y de 7 a 9 Tenemos siniforo O actos culturales Para la integración Y el ejercicio Que hacemos acá En el refugio humanitario Y a partir de las 9 y media Es la hora De todo el mundo Estar acostado Descansando Para el día siguiente Seguir en actividades Permanentes En el refugio humanitario Te doy gracias Campesino